Muy buenas que tal estáis, espero que muy bien, vamos a continuar con nuestro ampliando una casa pero ya vamos por la parte 4x4 y se acerca la 5x5 que a mi personalmente me encanta y es mi favorita porque ya cabe todo lo esencial para vivir y puedes hacer ahí alguna triquiñuela chula y bueno, me encanta la 5x5 pero hoy toca la 4x4 Nos ponemos serios con las gafas y vamos allá Bueno, esta es la 3x3 como podéis ver, 3 cuadrados, 3 cuadrados y vamos a ampliar uno por aquí, otro por aquí Ya si tenemos, no tenemos cama, se nos ha borrado todo, a tomar por saco Ya si tendríamos la 4x4, espérate que mueva esto al menos, no tenemos el truquito, vamos a ponerlo La gente que dice, haz una ampliando una casa sin trucos Eh, no puedo, es que no podría poner nada A ver, ya tenemos esto y 4x4, entonces la cama se viene aquí y con ello ya podemos continuar Voy a recolocar lo que viene siendo la zona del baño porque esto por ahora yo lo voy a dejar así De nuevo también movemos la columnita esta, como quien no quiere la cosa y ganamos espacio Ahora yo creo que podríamos centrarnos en intentar hacer una cocina pequeña Incluso para no perder, a ver, voy a hacer una cosa Voy a coger el váter y lo voy a mover de lado Esto también lo voy a mover de lado Ponemos la columna por aquí y borramos esta pared Entonces el váter se entraría por este lado Que además ya tenemos una cima aquí para probar la casita Está triste porque bueno, la vida es dura, jaja Pero podemos probar la casa y todo Voy a pintar esta pared y creo que deberíamos reestructurar la entrada Podríamos entrar por aquí, vale, la puerta al lado del baño Y pues darle la vuelta a la habitación, a los libritos con la planta, a los zapatos también Y así hacer aquí lo que viene siendo una mini cocina De hecho vamos a mover absolutamente todo esto, lo voy a quitar Esto se viene por aquí Lo junto con la pared, ¿no? Mejor Me gustaría que la ventana estuviese al lado de la cama Me parece muy guay cuando es así O sea, tú imagínate estar en la cama, tumbada, leyendo Con la ventana, ahí con las gotas de la lluvia y tormenta Y tú la escuchas Bueno, yo es que vivo en una, ¿cómo se dice esto? Es una cueva ¿No veis que no hay luz exterior? Pues es porque es una cueva, soy una cavernícola Bueno, vamos a poner cosas El cuadrito Los voy a poner más pequeños aquí Cuando entramos De hecho, a lo mejor subo la balda Bastante, se sube con escalera la balda, ¿vale? No me preguntéis ¿Cómo se sube para coger los libros? Bueno, pues con una escalera, ¿cómo va a ser? Encima de la cama te subes de pie y los coges De toda la vida La ropa Pues aquí mismo Porque no hay más sitio Y para la cocina vamos a utilizar Primero Rosa Voy a quitar la cuadrícula para ver mejor Bueno, el rosa, la verdad La cocina rosa No me termina, ¿eh? No me termina Voy a poner también blanco Porque quizá Prefiero hacerla blanca No lo sé No tengo ni idea, gente Igual esto Es que son enormes, ¿no? Es enorme Bueno, voy a utilizar Este mueblecito Otro por aquí Que de hecho Los voy a mover Porque Dejan un hueco Impresionante Tenemos la neverita Que no hay que olvidar Que está ahí Podemos cocinar Y fregar los platos Más o menos Luego la ventana Voy a copiarla Y voy a poner Dos ventanas aquí Juntitas Porque mejor ahí Que aquí al lado, ¿no? Que por dentro queda bonito Pero por fuera Seguro que es un desastre Vamos a añadir también Una cortina Que no sé Cuál será Porque las cortinas Me llevan Por el camino De la amargura Pero no pasa nada Mira Esta Para que se ha oscurecido No lo entiendo Esta es la misma Que estamos usando En toda la casa La podemos poner Y para cambiar un poco Las voy a poner Más transparentes De hecho Estas también Las voy a hacer transparentes Que así Pues están ahí Pero No molestan Y para decorar Esta cocinita Pues le vamos a añadir Mira Lo de los platos Este está Sí, voy a usar este Que es de Se alquila Y son muy bonitos Y también me gustaría Poner algún utensilio De cocina Que cocina no cocina Pero bueno Oye A mí me faltan aquí revistas Voy a coger De este lado Mira Me faltan un montón De cosas Las revistas Me falta esto De beber Con su alfombrita También Mira Ahora sí Y estaría Estupendísimo Vale La luz Tenemos esta luz Pero Podríamos añadir Una lamparita No sé dónde Porque Igual sobre la cama Aquí encima Aquí encima No me dejan poner nada Qué bien O aquí En el suelo Porque La casa Es pequeña Entonces no tiene espacio La sim Y lo tiene que hacer De esta forma Y por aquí Tenemos la vela Vale El baño No tiene mucha luz Así que Le voy a añadir Algo también Porque algo así Queda un poco Un poco raro Que la casa es pequeña Pero igual Poner una lámpara En el suelo O sí No lo sé Sí Una lámpara En el suelo Sería una buena opción Pero bueno Voy a intentar Darle a esta sim Un poquitito De calidad Poniéndole Una luz En el techo Esta luz Ilumina un montón Voy a ponerla Aquí también La pongo Debajo De la que ya había Con ramitas Porque si la quito Se nota un montón Así que voy a dejar Las dos Por aquí En la cama Quiero poner Una alfombra nueva Así que Vamos a colocar Bueno Esta precisamente Aquí no me convence Mejor Vamos a filtrar Por color rosa Y No sé Este rosa Quizá no Esta ya la estamos usando En la casa Mira Esta que es más clarita No No me convence No me convence Nada Y esta Vale Esta sí La meto para adentro Que así no molesta Incluso si estuviese En otro color Yo creo que lo pondría Mira Color cremita Así me gusta más Vale Estupendo Cocina Bueno Pues a cualquier cocina Le hacen falta Algunos armarios Entonces Los armarios Son enormes Pero voy a poner Dos Uno grande Y uno ¿Dónde está el armario? ¿Por qué se fue volando? Uno enorme Y uno más pequeñito Que así yo creo Que tampoco molesta Y queda bien Ahora vamos a hacer Un cambio de color Esta pared rosa Ahora brilla mucho ¿No? Brilla demasiado creo Esta pared rosa La voy a poner Por los lados Y aquí en la cocina Voy a cambiar Esto por unos azulejos A ver Unos azulejos Básicos Porque si los azulejos Tienen cositas dibujadas Mira esto Esto no es azulejo Exactamente Voy a ponerlo Me ha gustado Vale Así y así Oye Cuanta luz Ahora vale La luz del baño Mejor la quito Porque me está saturando Visualmente la casa Creo que con esto Vamos bien Y ahora Para terminar un poquito Lo que viene siendo Este 4x4 Yo creo que también le faltaría Algún cuadrito más Por ejemplo Aunque sea de CC Un cuadro por aquí O dos cuadros pequeños Así No No me termina No me termina Mejor lo dejo aquí En la entrada De hecho Tampoco No me termina De gustar Ninguna opción Voy a dejar Un cuadro aquí arriba Voy a poner otro Más pequeño Así Y uno más Aquí Como moderno Vale Moderno Porque lo digo yo Y ahora terminamos Con un percherito Que a mí Este me suele gustar Bastante Lo voy a hacer pequeño Y lo ponemos Así Aquí En la puerta De entrada Vale Para rematar Más aún La situación Vale Porque aquí Se pueden hacer Más cosas Vamos a añadir Una plantita Al lado del fregadero Así Y Y Ojo Al dato Porque no suelo Hacer esto Pero Le voy a poner Algo Como para Tener Tener Un perrito Un gatito Y así nos dificultamos También Esta Construcción El comedero Lo voy a poner Aquí Y la camisa Del perrito Vale Voy a imaginar Que es un perrito La vamos a colocar En más pequeño Bueno Es que ahí está La nevera ¿No? A ver Un momento Voy a colocar La cama Aquí El comedero Ahí Y como no es fácil De acceder A esta zona Pues aquí Le vamos a poner La planta Porque la sim Simplemente Se pone aquí A lavar los platos Pero no entra A esta zona De la casa Vale Con esto Tendríamos la 4x4 Que vamos a ver ¡Ay no! La alfombra ¿Qué es esto? No se puede quedar así Y además Me gustaría que hubiese Alguna ventana Delante Porque no hay ninguna Y queda extraño Así que le voy a poner Unas enredaderas Para ya en la 5x5 Cambiarlo Porque no me gusta Que no haya ventana O sea No Me gusta nada Bueno Pequeña sim ¿Cómo te llamas tú? Eres Barbie B Vale Barbie B Pues ok Vente Entra a la casa Mira que casa Más chiquitita Que te he hecho Que ya casi Que lo tienes todo Nos faltaría Para poder cocinar De verdad Porque aquí Pues solo tenemos Un fregadero Y una nevera No se puede acceder A la nevera Ya os aviso Mira Tomad una comida rápida Cereales Pues lógicamente No puede entrar ahí No es funcional Yo cuando hago Los ampliando Pues hombre Hasta cierto punto No podemos llegar A que todo sea funcional Cuando es la casa Muy pequeñita Pero si que queda chula La idea El baño En cambio Si que es funcional Porque está hecho Con una cortina Podríamos haberlo hecho Con una puerta Pero no Y por aquí Pues simplemente Se lava las manitas Se puede sentar Relajarse Leer Porque la Bueno la pila de libros No No puede leer Tiene que imaginárselo Pero oye Yo creo que no está nada mal Es diferente A los otros Ampliando una casa Que he hecho Posiblemente Podríamos añadir Más cosas Pero no sé Me gusta así Esta versión Cada vez Pues lo hacemos De una manera Y nada más Por mi parte Espero que os haya gustado Este ampliando Y nos vemos En el próximo Que será el 5x5 ¡Chao! 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 ¡Chao!